hola chicas y chicos bellos cómo están cómo han pasado la linda mañana espero que tengan un bello día un bello lunes 29 de julio del 2024 miren salió el sol otra vez ahorita estaba nublado y salió el sol como dice la canción miren chicas quería mostrarle cómo quedó mi revoltillo de huevo miren yo le grabé un vídeo preparándolo y así quedó mi revoltillo de huevo miren tiene jalapeño zanahoria tiene jamón cebolla tomate y aquí tengo cuatro pan de avena empanado y un rico café con leche y mis pilones allá miren en mi cafetera mi pilona y mi cuchara por allá y mi novio miren los bambús por acá y nada así quedó este es el desayuno de paz del día de hoy cafecito con leche 4 tostadas de pan de avena y revoltillo de huevo miren así quedó el desayuno de hoy es el menú de hoy chicas el menú de hoy este es el resultado de el revoltillo de huevo espérense un momento chicas que están llamando disculpen están llamando vamos a estar llamando pero yo llamo ahorita pues sí chicas como le iba contando este es el desayuno de paz de hoy así me quedó espero que le encante estos contenidos que me les den mucho like pan tostado de avena y revoltillo de huevo miren qué rico está delicioso el menú de paz de hoy el desayuno de paz bueno chicas las dejo por aquí que voy a hacer una llamada nos vemos hasta el próximo vídeo espero que le encanta este vídeo que le hagan que le haya encantado el resultado porque yo yo le grabé otro vídeo ahorita haciéndole el revoltillo de huevo este es el resultado final el desayuno de paz de hoy el desayuno de paz de hoy las quiero un montón dios me los bendiga siempre nos vemos hasta el próximo vídeo nos vemos muchos likes las quiero un montón espero que le encante y que lo hagan en casita dios me los bendiga y que tengan un bello día donde quiera que estén si están trabajando en la casa que tengan un bello día las quiero un montón de me los bendiga y hagan este esta receta otra receta de ir y comer en tu cocina y más un rico desayuno las quiero mucho mucho yo me las bendiga la voy a dejar por aquí que tengo que hacer una llamada nos vemos hasta el próximo vídeo chao chao mucho like chicas bellas mucho like pero que le encante